Basada en la obra original, Renacer, la verdad más allá de la muerte, de Ray Freire Ávila. El tiempo es un obstáculo sólo para aquellos que no conocen el poder del amor verdadero. Humberto Vélez Mi razón de vida, tú mi niña, sin existir todavía. La melodía, cuando te vi, me sentí irreal, mi corazón aceleró su palpitar. La melodía, que me da vida, mi ser perfecto, la que rebasa el tiempo. En tus manos no existe la imposibilidad, eres la razón por la que quiero continuar. Alimentas mi alma y con sinceridad, eres y serás mi más grande genialidad. En tus manos no existe la imposibilidad, eres la razón por la que quiero continuar. Alimentas mi alma y con sinceridad, eres y serás mi más grande genialidad. Quiero soñar despierto, por llegar a ser, tener en mis manos tu dulce sabor. Para cuando sientas, que existen diferencias, entre tú y la gente, dibujarte una sonrisa. Mi razón de vida, tú mi niña, sin existir todavía. Mi pequeña heroína. En tus manos no existe la imposibilidad, eres la razón por la que quiero continuar. Alimentas mi alma y con sinceridad, eres y serás mi más grande genialidad. En tus manos no existe la imposibilidad, eres la razón por la que quiero continuar. Alimentas mi alma y con sinceridad, eres y serás mi más grande genialidad. Has hecho lo imposible, lo increíble creíble Por eso tu nombre vive en mi corazón Y aunque tu existencia no sea toda certeza Gracias por hacerme el ser más feliz En tus manos no existe la imposibilidad Eres la razón por la que quiero continuar Alimentas mi alma y con sinceridad Eres y serás mi más grande genialidad En tus manos no existe la imposibilidad Eres la razón por la que quiero continuar Alimentas mi alma y con sinceridad Eres y serás mi más grande genialidad Cuando te vi, me sentí irreal Mi corazón aceleró su palpitar La melodía que me da vida Mi ser perfecto, la que rebasa el tiempo Te lo dice FDO 2001 Estudio